pues la verdad que los precios de las mascarillas no están como para desaprovecharlos de esa manera tan gentil o de esa manera tan rápida he oído por ahí o dicen que quemando un poquito la punta dándole calor en dios en teoría tú lo pones todo esto sin quemarse porque es complicado bueno me refiero que es complicado me refiero a que hay que tratar de hacerlo lo mejor que uno pueda o mejor que uno sepa porque el que quede soldado me a mí que va a ser bastante no difícil sino tratar de hacerlo con un mechero y con algo de cautela porque si lo tocas evidentemente al estar tan calentito pues no se va no se va a soldar como me ha pasado la primera vez de hecho sabría que lo hago y el tema está que como están tan caras por decirlo de alguna manera y con el efecto del tipo COVID pues al final llega un momento mira pues parece que ha soldado como se puede observar parece que ha soldado no sé si se ve bien a pie de detalle que tal queda evidentemente estéticamente no es bonito vamos a ver si ahora al tirar de ella va a aguantar pues sí parece que va a aguantar o sea que el truco ese que he visto varias veces en internet no vale no vale porque en la otra parte como se puede ver se ha hecho agujero o mella pero bueno si conseguimos que aguante un poquito pues puede ser muy buena opción